Chicken noodle soup, chicken noodle soup, it's all on the side Chicken noodle o pollo con espaguetín Ninguna de estas mujeres tiene el flow que tiene becky Latinoamericana soy de aquí Carita de santa pero freaky ¿Quién me va a decir? Si ya todo lo vi Donde yo nací No pensaban que una mujer iba a sobresalir What you gonna do, what you gonna do 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 Look back at it Lights, camera, action, definitivamente la mejor de la escena What on the street we got no people reacting La gente que critica simplemente me da pena Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup It's all on the side Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup It's all on the side Chicken noodle soup, chicken noodle soup Chicken noodle soup, with a soda on its side And bring it out Tu gente va a sobresalir What you gonna do? Look back at it Lights, camera, action Definitivamente la mejor de la escena Well on the street we got some people reacting La gente que critica simplemente me da pena Chicken noodle soup, chicken noodle soup, with a soda on its side Chicken noodle soup, chicken noodle soup, with a soda on its side Chicken noodles o pollo con espaguetín Ninguna de estas mujeres tiene el flow que tiene Becky Latinoamericana soy de aquí Carita de santa pero friki ¿Quién me va a decir? Si ya todo lo vi Donde yo nací No pensaban que una mujer iba a sobresalir What you gonna do? 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 Look back at it Lights, camera, action Definitivamente la mejor de la escena What on the street we got no people reacting La gente que critica simplemente me da pena Chicken noodles o pollo con espaguetín Chicken noodles o pollo con espaguetín Chicken noodles soup Chicken noodles soup Chicken noodles soup With the soda on the side Chicken noodles soup ¡And bring it out!